¡Suscríbete al canal! Rizzo quedó bien del choque, pero Riquelme, a pesar de que intentó volver, tuvo que ser reemplazado por Marchand y pasar a Ávila a jugar de 9, cosa que sería determinante para Ávila. Sale muy golpeado del tobillo y de la rodilla. Intentó volver, ahí parecía que no volvía de ninguna manera. Al minuto intentó volver Riquelme y... Y al minuto se fue, ¿no? Y al minuto se fue. Está muy buena jugada de Christopher González. La pelota para Ávila. Ávila se apoya en Calcaterra y va a buscar el espacio. Ahí, observe el movimiento de Ávila. Calcaterra la pone perfecto. No tiene que tocarla de nuevo Ávila. Simplemente con la pierna izquierda la pone por arriba de Nicosia. Y para Cristal este era un gol importante. Ávila necesitaba hacer el gol 100. Se tenía que sacar toda esa presión de encima. Y marcaba el segundo. Acá, Christopher González de nuevo. A partir del apoyo de Ávila. Marchand sale para la pierna izquierda. Y Rizzo en la línea la salva cuando era el segundo. Lo había hecho bien el venezolano. Que no hizo un mal partido. Probablemente uno de sus mejores partidos en Cristal. De ese córner viene una secuencia de pases. Grimaldo desborda. Ante el buen servicio nuevamente de Christopher González. Y Rossi, apurado por la presencia de Chávez, la trata de rechazar con la pierna izquierda y le cae en la derecha. Acá todos teníamos la sensación de que el partido estaba liquidado por Cristal. Era 2 a 0. Se iba el primer tiempo. De hecho así se fueron a los vestuarios. Y Vivas ensayó dos cambios. Y le dieron resultado rápido. Carranza para Carrillo. Madrid lo suelta. Le gana la espalda a Chávez. Y apenas a los 3 o 4 minutos del segundo tiempo, Cusco Football Club se mete al partido con este gol del tanque Carrillo. El 2 a 1. Y así fue avanzando el partido. Vino la expulsión de Castillo. Cristal tuvo algunas situaciones de gol. Esta es la jugada de Castillo. Estira el brazo. Ramúa es bajito. Le da en la cara. Menéndez no lo duda. Le muestra la roja. Esto era el minuto más o menos 30 del segundo tiempo. En ese momento Mosquera decide hacer ingresar a Alejandro González. Lo saca Marchana. Hace línea de 5. Y parecía tener controlado el partido. Dieron 8 minutos de descuento porque Cristal hizo entrar la camilla 3 veces. En el camino de eso tuvo varias situaciones de gol. Por ejemplo esta de Ávila. Que le pega con la derecha. La pelota se metía. El horizontal le dice que no. Estaba más cerca Cristal del 3 a 1. Luego esta de Pretela. Un muy buen pase para Ávila. Se va mano a mano con Nicosia. Y no puede definir. El arquero con la pierna derecha. Salva la situación. Y cuando Cristal desperdiciaba el tercero. Y ya se jugaban los descuentos. Se equipara todo. Porque Aube recibe la segunda tarjeta amarilla. Y uno decía. Bueno. Si 11 contra 10 lo estaba aguantando. 10 contra 10. Lo tiene controlado Cristal el partido. Pero el fútbol nos vive sorprendiendo. Un tiro libre a los 5 minutos del descuento. Por una falta de Pretel. Y avisá que la pone arriba. Solís la llega a tocar. Pero la mano no la pone lo suficientemente fuerte. Lo sobre. Lo festejaba con locura. Fútbol. Qué bravo. Fútbol club. Porque iban 5 minutos de descuento. Era cuestión de aguantar 3 minutos más. Y lo llevaba a Cristal a penales en un partido que lo tenía perdido. Pero en el minuto 7. Cristófer González gana esta falta. Y observen cómo empieza a pasar Chávez. Empieza a aparecer Alejandro González. Todos se quedan mirando eso. Pero Loyola y Cristófer González. Hacen contacto de ojo. González la pone al espacio. Habilita a Rossi por el otro lado. Duerme rengifo con Loyola. Y Loyola se mete al área. Y como un delantero define el cruzado. Para la locura de la gente de Cristal. El 3 a 2 está habilitado Loyola. Rossi es el que lo habilitaba. Rengifo reacciona tarde. Es buena la forma como la para de pecho. Para ponérsela delante de él. Y define el cruzado. Ante la salida de Nicosia. No pasó mucho más en el partido. Y Cristal se lleva un triunfo agónico. Angustiante.